Miro tu foto y no lo puedo creer Sigues colgado en la misma pared Tú siempre hiciste lo que querías de mí Mientras yo hacía lo debido por ti Y aquí me ves loca de estrés Pensando para que te dije un día Que tú eras mi razón de vivir Esto ayer no era mentira Pero hubiera sido justo mentir Yo que me quería Que los dos éramos tal para cual Ya me vi más perdida Y ahora sé que fue mejor terminar Ya no hay amor No hay más Pasan los días Y aún recuerdo el ayer Mientras colgaba De un trapecio sin red ¿Quién lo diría? Que ahora quieres volver Pero ni en broma Tu cuarto de horas se fue Y aquí me ves Y aquí me ves Libre otra vez Pensando Para que te dije un día Que tú eras mi razón de vivir Eso no era mentira Pero hubiera sido justo mentir Yo que me quería Que los dos éramos tal para cual Lágrimas perdidas Y ahora sé que fue mejor terminar Ya no hay amor Que va De ti, de mi, ya me habrás Quiero ser libre de verdad Porque la vida sigue igual De ti, de mi, ya me habrás De ti, no, ya me habrás Quiero ser libre de verdad Porque la vida sigue igual Para que te dije un día Que tú eras mi razón de vivir Esto ayer no era mentira Pero hubiera sido justo mentir Yo siempre creía Que los dos éramos tal para cual Y ahora se compone por terminar Ya no hay amor ¿Por qué vas a decir de mí? ¿De mí hablar?